Estamos doloridos y agradecerle a todo a Albardón porque era un chico muy conocido y de la manera que él se entregaba a la vida es muy difícil. Y bueno, ustedes lo ven, todos estos chicos son agradecerle a Albardón, le he dicho, pero hay un sector de los vecinos de él que son estos que están ahora agradecerle. No sé de qué manera yo tengo que salir a la calle y agradecerle como en este medio, otros medios. Esperan justicia justamente, un castigo para ser conductor. Sí, se puede decir que una justicia es que tengamos esperanza y ustedes saben, como yo, este medio para expresarme todo esto, el dolor que estamos sintiendo. Y bueno, la justicia, usted ve que con la justicia no hacemos nada, lo que queríamos era mi nieto y tenerlo presente. Y bueno, Dios nos ha querido, Dios sabrá por qué. Y bueno, agradecerle a todo y a la gente de Albardón, como les digo, de ambos sectores. Y todos sus amigos, y la calle Lozano. Y nos pueden contar, debemos que, bueno, ha sido un chico muy querido acá en el departamento. Sí, por eso le digo, un chico que lo querían todos, no tenía problemas con nada, un chico que le gustaba hacer sus cosas de trabajo, era muy responsable. Y también la gente donde él trabajaba lo apoyaron un montón. Y bueno, no ha querido, así como les digo, bueno, como les he dicho recién, Dios no ha querido llevárselo. Y nada más, queda honesto, es mucho dolor, que no lo mayona nunca.